La verdad con el hip hop, me crucé por fortuna, siempre a la luz de la luna Me metí a rapear en una battle de cara dura, sin saber que ese paso me metía a una cultura Estábamos en una joda y lo tuve a uno que rapeaba, rapeando como tres horas Diciendo bardeame a mí, ahora tírate un free, ahora tira como si nos estuviéramos por ir Y en un momento me dijo necesito algún MC que compita contra mí, la batalla es así Yo le dije sí, por supuesto, un tipo terco como dije antes Termino el triatlón renco y nos enfrentamos cara a cara Y me quedé cebado con eso de la noche a la mañana Y nos juntamos y rapeamos todas las madrugadas Horas de entrenamiento modo ninja activaba Como un monje Shaolin en el monte Pensando que iba a decirle a cada rival que me afronte Pensando en las compes, siendo un tipo torpe porque todos empezamos así aunque no lo noten Después fui de compes compes a la jauría y como todo novato en la primera perdía Pero pensaba que alguna esperanza había y que pasaría más allá de esas rimas Después vez por vez me convertí en el best con mi bestialidad en el text Sí, bajando a uno, a dos o a tres, después de a siete y después en el quinto escalón de a diez Y aparecían y formaban fila Y todos empezaban a intentar bajarme con alguna rima Y yo les decía no, 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 proba la salida Con los flow convoco y los puse a la deriva Y de golpe también los temas aparecían Y algunos no era de reproducir si se reproducían con el son Retro que me representaría sin saber que hacía algo que me marcaba de por vida Salió nanochave suficiente y un disco escondido Que hoy lo borré porque ya no me gusta ese estilo Pero está ahí para los amigos Sententas reproducciones, contenido exclusivo Sí, y sigo vivo y ahora de otra forma la activo Con un flow gorileo que suena jodido Y en las compes me motivo con la sangre que veo Sí, 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 me temen todos los raperos Saben que se van con daño psicológico De ahí cuando sube el D-book, el niño pródigo del free Moviéndola como un iraquí explotando cada beat Como Akira Toriyama pensando la idea del ki Sí, si así quisiera Después dos escenarios se convirtieron en TV para cualquiera O gente sin público en la pandemia Pero el D-book sabía hacer porque en todas se la ingenia Paso de ser mucha gente a ser nada de gente Y mis rimas seguían siendo igual de fuerte Porque nunca me represento el populismo pa'l oponente Me representa el cara a cara El frente a frente Y después de un estudio de TV Pasaron a ser tres mil personas por la TV o por la red Yo pensando en el mañana y el ayer Si por esta mierda me enloqueceré Y también tuve problemas de personalidad Donde caía una juntada y no hablaba si no era de rap Y ahora puedo hablar porque soy una persona Y me muevo como mi casa en cada puta zona Como el Diego Maradona Pensando en que la bocha es una caprichosa Con cosas que desmoronan Y ahora pensando en cosas que me deterioran Y mandándole pa' delante como una locomotora Y nada me atora Salen frases de mi tórax Pensando cuándo es la hora Porque suelto tantas drogas Son horas y son horas de irse a dormir Cuando pienso todo lo que hice en el día de Free Van como seis horas seguidas Porque aunque cuando no rapeo Pienso rimas que quizás salgan de mi hipnosis algún día O de mi subconsciente Cuando rapeo a la deriva O en un tren también rapean los colectivos Todo fue parte del camino del D-Book Todo hizo mi estilo Tener hambre y rapear también es bastante jodido Pero cuando vuelve el DJ se vuelve divertido Pensando siempre en esta mierda Buscando la selva y rompiendo sus reglas Buscando las perlas entre medio de esas perras Metiendo lugares oscuros aunque aterran Pasando por bares, por villas, por bares sin sillas Por bares con barras sencillas El micrófono se acribilla Tocando en lugares hasta la barbilla Y enfrentándose mano a mano con gangs o pandillas Si, al hip hop no le puse comillas Y se esparció con mi cuerpo como una faquiladilla Y entre comillas Van a seguir siendo Jesús con rimas sencillas El D-Book todas las detalles y las acribilla Pensando por todos los lugares que pasé Creo que coleccioné cada estación de tren De zona norte, de zona sur, de cap y del west Pregunta al D-Book y siempre va a ser donde esté El hip hop por teras Entrando en edificios, chamullándose a la portera Oh, nega Mostrando el panal de la colmena Y transformando la miel en desayuno para la avena O pa' la abuela o pa' la cena O empalagándome con rimas que la panza me llenan Y me sacia de forma extrema Esto es gimnasia de primera Porque me muevo por todos lados como si supiera Pero no sé bailar, solo sé rapear Aunque me gusta aquí aprender beatbox y breakdance Pero pa' eso tengo que dejar de fumar Y otra disciplina agarrar Y como dije antes, mi mente es solo rapear Y pensar, que más me falta Contar que la luché como un guerrero de Esparta Que soy MC de primera, empecé como MC de cuarta Y como consejo, la diferencia no es tanta Así que, todo se basa en disciplina Que pensar la rima Y en saber donde mierda ubicar tu pupila Cada mirada te enseña algo cada día Y tenemos algo que aprender, parte de la rutina Y mientras me mantengas en evolución Sé que nunca voy a ir de Guatemala a Guatepeor No queda otra opción Que ese fucking cinturón Que es la vida diciéndote que bueno que sos No creyendo en ningún Dios Pensando que estoy feroz usando toda mi voz El sábado, yendo a negochea Manejando y surfeando el viento y marea Y después volviendo al West Con nuevas ideas y con rimas Que parecen que saco de la galera Pero no ¿Qué mierda dijo la partera? Dijo ponerle un beat porque este guachín la receba Y eso es lo que hizo al D-Book El cacique principal de su tribu Gilpa, todos los dolidos que se tomen un e-book Que dicen que no soy rap a por mi estilo y por mi look Mil lucas van a tener que gastar Mil lucas van a tener que fumar El D-Book Rap vino a ilustrarte al rap Soy como el ilustrismo Meto inteligencia artificial Tchau, 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 tchau ¡Suscríbete!